Hola, gracias por su tiempo. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa salsa de puros chiles de árbol o chile japonés. Ahorita estamos utilizando chile japonés pero es el mismo proceso para hacerla con chile de árbol, el que usted guste. Aquí tenemos un comal al cual le pusimos una hoja de papel aluminio para no quemar el comal y de esa manera solamente hay que tirar el aluminio y listo. En lo que esto se calienta lo vamos a poner a fuego mediano o fuego lento mediano porque para que no se vayan a quemar los chiles, los chiles los vamos a tostar. Ponemos un diente de ajo primero aquí tenemos 30 chiles ya sin el rabo con las con las semillas pero sin el rabo entonces los vamos poco a poco los vamos tostando por eso que no esté tampoco muy caliente para que no se vaya a quemar rápido y poder controlar esto ya que van cambiando un poquito de color los vamos a poner en el vaso de la licuadora y licuarlos con el resto de los ingredientes que son media taza de agua una cucharadita de sal y tres perdón dos cucharadas de vinagre blanco eso va a ser todo lo vamos a licuar y va a estar listo mientras vamos a seguir tostando los chiles por eso es fuego lento mediano para poderlo controlar esto tarda como un minuto y medio porque está repito lento bajo el fuego para que podamos controlar eso aquí listo ya están grabamos el fuego y los vamos a poner en la licuadora ya que empiezan a aromatizar si está muy fuerte el fuego los puede quemar y además el el olor es muy fuerte y no es nada agradable y vamos a ponerle vinagre el agua y la sal y al licuarlo no vamos a mostrar en la licuado en el licuarlo porque es muy molesto vamos ya lo licuamos repetidas veces hasta que quede bien 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 licuado con una miserable saca el resto de el vaso de la licuadora y listo si quiere ajustarle un poco la sal pues adelante pero créanme así está riquísimo es esta salsa va muy bien con caldos como caldo de pollo pozole menudo igual tostadas tacos tortas ahogadas etcétera en el canal si gustar tengo vídeos de muchos de esos platillos lo invito a que le dé una revisadita muchísimas gracias por haber visto este vídeo y hasta el próximo vamos a ver si 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 vamos